¡Suscríbete al canal! 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 y esto es el pine tree yun, hay muchos ibon y se producen para la comida y la comida y la comida porque los amadores de aquí y I think este es el cherry blossom pero no el blaclac pero es muy pronto yun, la boca yung kamay ko no kasi cellphone yung gamit ko tapos yung camera malikot sya and then may mga marami silang station na ganito ayan kasi parang ano yan solar tapos ito yung mga station nila and then nakalock yung bicycle and ilalagay mo lang yung card mo dyan or tapos pipili ka kung ilang kung ilang minutes yata tapos yan pwede ka na mag rent and kahit saan mo dalhin everywhere here meron silang mga station so pwede mo doon iwan ganang ganyan may maraming ganyan sila ang ganda dito na condominium apartments in front of the beach ayan yung mga madaming bulaklak may blue tsaka white parang syang ano parang karabaw grass karabaw grass pero marami syang bulaklak i love to see the flower ganda nyang tingnan guys look from there to here tae daa Gracias por ver el video.